Para la ceremonia del Grito de Independencia este 15 de septiembre en la capital del Estado, más de 250 elementos estatales y municipales se desplegarán en el primer cuadro de la ciudad a fin de que las familias disfruten de esta celebración en un ambiente tranquilo. Raimundo Fragoso Muñoz, director de Seguridad del municipio de Tlaxcala, detalló que se trata de un operativo interinstitucional entre la Comisión Estatal de Seguridad, Procuraduría General de Justicia y Policía Federal. Aquí Protección Civil, nosotros como municipio tenemos un operativo donde nos estamos coordinando el que es el Departamento de Vialidad para dar la seguridad en las calles y en la capital y luego el Departamento de Seguridad que estamos cubriendo las 11 presidencias, las 7 delegaciones conforman el municipio, entonces todos estamos coordinados obviamente con la Policía Estatal. A partir de las 17 horas de este lunes fue cerrada en su totalidad la circulación en el primer cuadro de la ciudad para que a las 19 horas inicie operaciones filtros de seguridad en la Plaza de la Constitución. Entonces es muy importante que no traigan objetos porque ahí le van a hacer revisiones y se les van a quitar, entonces por ejemplo que no vayan a meter bebidas alcohólicas, que no traigan armas, en este caso es armas blancas como cuchillos, navajas, todo lo que pudiera ocasionar alguna lesión en las personas. Para este martes 16 de septiembre tome sus precauciones ya que estarán cerradas las siguientes calles por el desfile cívico-militar. Para el día de mañana también les comentamos que a las 7 de la mañana se van a cerrar las principales calles, las que ya mencioné, donde inicia el desfile, eso a partir de las 7 de la mañana y las calles son Independencia, Boulevard del Maestro, Josefa Castelar, Guerrero a la altura de las Fuentes, Mariano Sánchez y Primero de Mayo. Por su parte la Comisión Estatal de Seguridad reporta que para esta noche 227 patrullas, 25 motopatrullas, 8 motobombas, 4 ministerios públicos móviles, 2 grúas y 18 ambulancias reforzarán este operativo. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.